El Génesis se divide en dos grandes bloques Génesis capítulo 1 al 11 es la historia primitiva que abarca cerca quizás de 2000 años A partir del capítulo 12 hasta el 50 entonces vemos como la promesa hecha en el proto evangelio en Génesis 3.15 De que Dios levantaría a un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente empieza a cumplirse Así que los cuatro grandes protagonistas de Génesis 12 a 50 son Abraham, Isaac, Jacob y José La semana pasada nosotros vimos a Abraham en el día de hoy nosotros pretendemos ver desde el capítulo 25.19 Hasta terminar el libro de Génesis de modo que si el Señor lo permite estaremos viendo el próximo domingo el libro de Éxodo Así que empecemos con Isaac lo habíamos dejado en como Dios duró 25 años para cumplirle la promesa hecha a Abraham De que de su descendencia haría una gran nación y tan innumerable como las estrellas de los cielos Es interesante que nosotros siempre recordamos a Sara riéndose cuando le hacen la promesa Pero a nosotros se nos olvida que Abraham también se rió No fue el único lo que pasa que a Abraham no se le llamó la atención Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham en Génesis 17 versículo 17 al 19 Abraham actuó externamente muy tranquilo pero por dentro se rió diciendo Un viejo como yo va a tener hijos Y luego sucede con Sara Es por esto que Dios le dice a Abraham cuando el niño nazca tú le vas a poner Isaac ¿Y qué significa Isaac? Risa Risa es como un recordatorio de que ellos dudaron de la promesa de Dios Ahora cuando nos acercamos a la vida de Isaac nosotros vemos algo muy peculiar Y es que el relato de la vida de Isaac siempre está matizado, permeado o subyugado a la historia de su padre o de sus hijos O se habla de Isaac en relación a Abraham donde Abraham es el protagonista Isaac es una figura secundaria O luego entonces se habla de Isaac como padre de Jacob y de Esaú Donde Jacob es el personaje principal El único capítulo del libro de Génesis que se trata solamente de Isaac es el capítulo 26 Y en este capítulo nosotros vemos como diferente a Abraham cuando llegó una hambruna Isaac no descendió a Egipto porque Dios le dijo no desciendas a Egipto sino quédate en Gerar Una ciudad filistea Allí tuvo conflictos con los filisteos que moraban en Gerar Y al final tuvo que apartarse un poco En toda esta porción se destacan ciertos rasgos de personalidad de Isaac Era un hombre meditabundo, conciliador y pasivo que sufrió mucho la muerte de su madre También vemos como él comete los mismos errores de su padre ¿Por qué razón? Bueno porque cuando llega a Gerar que era una ciudad filistea Hace lo mismo que su padre había hecho Su esposa Rebeca también era una mujer muy hermosa Y él también le dijo di que eres mi hermana Di que eres mi hermana Así que Él Dice esa mentira Y es interesante Que Abimelec Que dicho sea de paso Abimelec no es un nombre Ustedes recuerdan que a Abraham le pasó también con un Abimelec Abimelec es Entre los filisteos algo así como faraón en Egipto Es un título Del gobernante Así que en filistea Se le llamaba Abimelec a los gobernantes Y Aunque esto yo sé que es una disgregación Porque es una síntesis Hay cosas que me tientan Y yo soy débil y caigo Así que perdónenme esta disgregación Porque si estamos haciendo una síntesis Tenemos que concentrarnos En seguir la línea mesiánica ¿Verdad? Que es el centro Sin embargo ahí es lo que me llama la atención Ustedes saben que yo soy débil Cada vez que tiene que ver con familia y matrimonio Y me llama muchísimo la atención Que diferente a faraón Que se dio cuenta Porque empezaron a haber plagas Abimelec se dio cuenta Que no eran hermanos nada Porque dice el texto Que en un momento determinado Vio a Abraham acariciando a su mujer Esa es la traducción Que dice aquí Pero jamás vayan a pensar Que fue que los vio teniendo intimidad Porque No pasó Pero mire a David que vio Sí por una cosa es un baño Y otra cosa es verdad La intimidad matrimonial O sea Que no No fue eso Fue que vio Un trato Propio De esposos Y yo solamente quiero hacer una pregunta Y luego me retiro En la forma en que usted trata a su esposa ¿Alguien pudiera darse cuenta Solamente por ver como trata a su esposa Que es su esposa? Porque la verdad es Que wow Cuantos matrimonios Que lo que parecen son vecinos Que viven en la misma casa Hay un trato cariñoso Hay un trato de amor Que es imposible ocultar Pero a veces parece que están casados Perdónenme los extranjeros Dos Tayotas ¿Usted ha probado la Tayota? Eso no sabe a nada Hay que echarle muchísimas cosas Para que coja sabor No hay nada Es como que en toda gente Que están ahí bajo el mismo techo No mis hermanos No Y saben que A nosotros nos encanta Sobre todo a los hombres Nos encanta que nos digan Que somos cabeza del hogar No, no son nuestras esposas Las que deben de trazar la pauta Somos nosotros Porque si queremos ser cabeza Todo lo que pasa en nuestros hogares Somos nosotros los responsables Así que el ambiente familiar De nuestro hogar Usted puede estar casada Con una hija de Belzebú Y si esa es su esposa Usted es responsable De crear un ambiente Como debe ser De tratarla como si fuera una hija De el ángel Gabriel Esa es nuestra responsabilidad Ok Escúsenme Retorno Seguimos un poquito Viendo el carácter de Isaac Hay Independientemente De fallos aquí o allá Nosotros vemos Dos cosas que sobresalen Por una parte Vemos que Abraham Era un hombre obediente Y lo vemos En al menos Dos circunstancias En el capítulo 22 Nosotros vemos la historia De cuando sus padres Su padre Abraham Perdón Obedece a Dios Porque Dios le dice Sacríficame Abraham A tu único A quien amas Y nosotros nos concentramos Todo el tiempo en Abraham Pero saben que En ese entonces Abraham Isaac no tenía ocho años Cuando lo iban a sacrificar De hecho El historiador Flavio Josefo Que no es inspirado Se puede equivocar Pero es una referencia histórica El historiador Flavio Josefo Dice que cuando eso ocurrió Isaac tenía unos 25 años Si nosotros tomamos Como bueno y válido 25 años Nosotros podemos pensar En un muchacho De 25 años Con toda su energía Y toda su fortaleza Con un hombre De más de 100 años Que lo va a llevar A amarrar Para sacrificarlo Y en ningún momento Nosotros vemos Muestras de rebeldía De Isaac Él tenía la fortaleza Suficiente Para no dejarse Amarrar O no dejarse Ofrecer Él simplemente Le pregunta a su papá Papá ¿Y dónde está El cordero? Y Abraham Que está Suponemos Él está obedeciendo Pero en su mente Él debe estar Un rebolino De ideas ¿Qué será Lo que estará pasando? Y Y dice No te preocupes Mijo Que el Señor Provera Jehová Yiré Pero Abraham También obedeció Perdón Isaac También obedeció Porque si a Isaac No se somete No hay forma De que un Hombre mayor Ofrezca A un joven De 25 años Más adelante En Génesis Capítulo 24 Nosotros vemos Cómo Abraham Envía a su siervo A buscar esposa Para Isaac Y ciertamente Es una costumbre Oriental O sea que no estamos Hablando de una Cultura occidental Donde eso no ocurre No Pero independientemente De que era parte De la cultura No deja de ser cierto Que le traen A su mujer Rebeca Y él la recibe Feliz de la vida Y se casa con Rebeca Y tienen un matrimonio Bueno Una vez más Él manifiesta Su misión A la autoridad paterna Pero por otro lado También podemos ver Ciertos rasgos De fe Fe ante las pruebas Cuando vamos Al capítulo 26 De Génesis Que es el capítulo Que se enfoca Solamente en él Hay tres cosas O tres pruebas O tres tentaciones Que él tiene allí En primer lugar Se ve tentado A abandonar La tierra prometida Porque llegó Una gran hambruna Y Dios le dice No te vayas Vete a Gerard Y quédate ahí Y él obedece Él cree en el Señor Luego es tentado A simular Que Rebeca No era su esposa Y en esa ocasión En eso si cae Pero también En ese capítulo Es tentado A reaccionar Violentamente A la provocación De los filisteos El Señor Empieza a prosperar A Isaac Y resulta Que se convierte En una persona rica Con muchos pozos Y los filisteos Por envidia Empiezan a cegar A tapar A dañar los pozos Eso era importantísimo Porque el agua Era vital en esa época Siempre lo ha sido Pero era vital Para la subsistencia Y teniendo El poder suficiente Él no se Involucró En una confrontación Sino que más bien Decidió Está bien No hay problema Le cegan los pozos Me voy aquí Me cegan este pozo También me voy allí O sea Vemos un hombre Que elige más bien Confiar en el Señor Así que Si nosotros Vamos a acercarnos A esta parte Nosotros debemos de ver Que Esta envidia De los filisteos Hace resaltar El carácter Del patriarca Isaac La enseñanza principal Que nosotros Podemos ver aquí Es que muchas veces Dios permite Que sus hijos Sufran pérdidas Para darles Algo mejor Y que su carácter Sea fortalecido Para su gloria Porque Él crecía Y le dañaban Él pudo haber dicho Bueno me voy a Egipto Que en Egipto Nadie se va a meter conmigo Y a mí nadie me conoce Bueno pero Dios Le había dicho No te vayas a Egipto Hermanos A veces nosotros Tomamos decisiones Por razones incorrectas Tomamos decisiones Y muy típico Es tomar decisiones Por razones económicas Bueno pero ten mucho cuidado Que esas decisiones Que tú estás tomando No te afecten espiritualmente Porque una cosa Es mucho más importante Que la otra Y si nos perdemos ahí Estamos listos Pero es importante En todo esto Que en medio de esto Dios se le aparece Y le ratifica el pacto El pacto Que le había dicho Abraham Porque a fin de cuentas Este es el hilo Conector de toda la escritura Y Dios se le aparece Y le dice Tranquilo Yo le prometí A tu padre Y yo quiero que tú sepas Que te lo prometo A ti también Que yo le haré De vosotros Una gran nación En ese momento Que gran nación En ese momento De una familia Como tú y como yo No había muchísimas Descendientes Isaac hijo único Aparte de Ismael Pero no era de su esposa Y Dios sigue insistiendo Es que yo voy a ser De ustedes Una gran nación Y es interesante Porque nosotros vemos A lo largo de toda la escritura Que es hacia allá Que el relato bíblico Se dirige Ahora Nosotros estamos diciendo Que Abraham es un hombre De fe ¿Y dónde se muestra Esa fe? Bueno hemos dicho Algunas cosas Pero Hay una de manera particular Que la Biblia enfatiza ¿Cuál es? ¿Quién recuerda? La Biblia dice Que es un hombre de fe En otras palabras Isaac aparece En Hebreos 11 Ustedes saben Que en Hebreos 11 Están Hombres que fueron Reconocidos por su fe ¿Cuál es el reconocimiento Que se le hace a Isaac? Que se dejó sacrificar No Nadie recuerda Por la fe Sí Ok Lo bendijo ¿Y cómo eso es Una muestra de fe? Exactamente Eso es lo que dice Hebreos 11 Dice Que por la fe Bendijo Isaac A Jacob y Esaú Respecto a cosas Venideras En otras palabras Es lo mismo Que José Cuando usted va a José Dice José antes de morir Le hizo prometer A sus hijos Que no iban a dejar Sus huesos en Egipto Pero José Murió en Egipto Sí Pero él estaba seguro Que el Señor Iba a cumplir su promesa Y que en algún momento Sea mañana Sea dentro de 400 años Dios los iba a sacar Y les iba a cumplir Su promesa Y José dice Cuando eso suceda En otras palabras Que fe La fe es La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve El Señor dijo Que nos va a sacar de aquí Que nos va de una tierra Cuando Yo no lo sé Cuando eso suceda Llévense mi hueso Y por eso es reconocido En el libro de Hebreos Bueno Isaac es reconocido Aunque más adelante Vamos a ver el contexto En que esa bendición Se impartió Que no fue el mejor De los contextos Pero El énfasis fue Que definitivamente Él creía La promesa de Dios Y por eso Bendijo a sus hijos Eso es en cuanto a Isaac Pasemos ahora A Jacob Jacob El nombre de Jacob Significa Aquel que toma Por el talón ¿Por qué? Porque Jacob Tenía un mellizo Que era Esaú Y El que primero nació El que primero salió De la matriz Fue Esaú Por lo tanto Esaú era el primogénito Pero se dio Una circunstancia interesante Que salieron Y Jacob Salió Agarrada a su manito Del talón de su hermano Que interesante Que detalle Ahora Es interesante Que de antemano Dios le había dicho El mayor Servirá Al menor Esaú era el primogénito Y como primogénito Tenía ciertos derechos Sin embargo Dios ¿Por qué? Porque Dios quiso Porque Dios gobierna Porque Dios es soberano Porque Dios hace su voluntad Como Él quiere Así que Dios decidió Que el que iba a ser Representante de la línea Mesiánica No iba a ser el primogénito Sino Jacob El mayor Servirá Al menor Y nosotros Vemos más adelante Como Jacob Le es cambiado su nombre ¿A qué? A Israel Nosotros hablamos hoy De Israel Y a veces nos olvidamos Que Israel es Jacob Y Jacob Es mandado A donde su tío Labán Es decir A donde el hermano De su madre Y allí Él Tiene Las doce tribus De Israel Los doce hijos De Israel De cuatro mujeres Diferentes ¿Por qué? Porque la mujer Que él quería Era Raquel Pero lo engañaron Y le dieron a Lea Así que Cuando Raquel Vio que no daba hijos Le pidió a su sierva Que tuviera hijos Que fueran de ella Ven el mismo principio Que vimos Con Abraham Y Sara Cuando Sara le dijo Pero tú eres un hijo De la sierva Hermanos Nosotros a veces Escuchamos Cosas que no solamente No son ciertas Sino que son distorsionadas Maldiciones generacionales Que hay que orar Para que el Señor Las saque Como si fuera un demonio No, no Ninguna maldición generacional Ese misticismo Y eso No, no Nada de eso Pero al mismo tiempo Cuidado con ignorar Que muchas veces Los pecados Familiares Se traspasan fácilmente De familia en familia ¿Por qué? Porque los hijos creen En familias Donde Crecen Perdón En familias Donde asimilan Una cosmovisión Que permea Toda la familia Miren como Isaac Repite lo mismo Que había hecho Abraham Su padre Y cuando Abraham Lo hizo Posiblemente Isaac No había nacido Y entonces ¿Cómo fue que lo copió? Creció Escuchando la historia Y ahora Nosotros vemos aquí Como Raquel Le pide A Jacob Que se llegue A su sierva Para tener hijos ¿Y qué ocurre? Que la sierva Tiene hijos Y Lea Que era fértil Y que le había dado hijos Dice Ah no Pero yo también quiero Yo también tengo una sierva Y también le da la sierva Así que Las doce tribus De Israel Descienden de cuatro mujeres Raquel y Lea Que eran las esposas De Jacob Y Bila y Zilpa Que eran las dos siervas De ellas Y ahí aparecen Las doce tribus De Israel Más adelante Nosotros vemos Que En lugar de mencionarse Con regularidad La tribu de José Como parte de los doce Se acostumbra a mencionar A Manasés y Efraín Que eran los hijos de José Y uno dice Porque Bueno Jacob siempre fue débil Con José Y Él conoció A sus nietos Cuando fue trasladado A Egipto Y les tomó Tanto cariño Que los adoptó Como si fueran hijos suyos Y entonces Por eso es muy común Que aparece Manasés y Efraín En lugar De José Ahora Si nosotros vamos a hacer Un resumen De la vida de Jacob Podemos decir Que Jacob Fue un engañador Pero por eso mismo Jacob también fue engañado Ese resumen Jacob fue un engañador Pero también fue engañado ¿Cuál fue el primer engaño? Veamos a Jacob Como un engañador Y lo vemos En el capítulo 25 Cuando obtiene La primogenitura Ustedes recuerdan La historia Jacob Era Agricultor Esaú Era Cazador Jacob Jacob estaba Cocinando Un potaje Riquísimo Llega Esaú De cazar Con una hambre Grandísima Y le dice Que rico huele eso Jacob Dame un poco Vamos a hacer un negocio ¿Cuál? Te doy A cambio De la primogenitura Para nosotros ¿Qué significa eso? Para nosotros Nada No mucho O por lo menos No mucho Pero entre Los hebreos Eso era importantísimo ¿Por qué? Porque la primogenitura Daba el privilegio De tener una doble porción De la herencia Y posiblemente Esaú Pensó Pero para eso Tengo yo que esperar Que papá 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 Y mamá Mueran Y yo lo que tengo Hambre ahora Pero no solamente eso La primogenitura Daba el honor De ser el jefe De la familia Tanto en la guerra Como en el culto Religioso Y esta era la parte Importante En otras palabras Había un aspecto Espiritual Involucrado ¿Cómo se menciona A Esaú En el libro de Hebreos? Dice que Esaú Hizo eso Y la palabra Que utiliza Para describirlo Es profano ¿Qué es un profano? Una persona Que no le da Ningún tipo de importancia A las cosas espirituales Entonces Dice Que Esaú No seáis como Esaú Que fue un profano Y que Menospreció La primogenitura Y después No pudo obtenerla Aunque la procuró Con lágrimas Y uno dice Pastor ¿Y por qué Un engaño? Porque Fue Esaú El que pecó Bueno Claro que Esaú Fue el principal Responsable Por decirlo De alguna manera Pero Jacob Se aprovechó De las circunstancias De su hermano O sea Una persona noble No aprovecha La necesidad De alguien cercano Así Ni la necesidad De nadie Para cumplir Sus propios propósitos Jacob Definitivamente Se aprovechó ¿Cómo se denomina Ese caldo rojo Ese potaje Que quizá uno Como dominicano Piensa en una Bichuelita roja Bueno Era rojo El caldo ¿Cuáles son Los descendientes De Esaú Los edomitas Que significa Edom Rojo De ahí Es que viene La palabra Edom De ese caldo Que le ofreció Jacob A Esaú Pero Ese no fue El único engaño Que hizo Más adelante Cuando el papá Está viejo Y quiere bendecir Dice Tráiganme Ya está ciego Tráiganme a Esaú Para bendecirlo Porque era el primogénito Y la mamá Rebeca Le dice Jacob Ven corre Que tu papá Quiere bendecir A Esaú Que yo puedo hacer Mamá No, no, no Ven Ponte una Piel aquí Porque tu mano Es velludo Y tú eres lampiño El asunto Es que Ustedes conocen La historia Hacen un engaño Y Jacob Bendice Perdón Isaac Bendice a Jacob Creyendo Que es Esaú Bueno ¿Cuál es el problema? Después llega Esaú Y lo bendice también Bueno mis hermanos El problema es Que en ese tiempo Esas bendiciones orales Eran legítimamente Valederas Eran legalmente Eran como si fuera Una Algo legal Cuando ya tú decías algo Ya tú no lo podías Echar hacia atrás Ustedes recuerdan Lo que dice Esaú Cuando él llega Él se estremece Y dice Pero yo no te acabo De bendecir No Inmediatamente se da cuenta Eso fue tu hermano Que me engañó Y le dice Ya yo lo bendije Y Esaú dice Y tú no tienes Alguna bendición Para mí Y uno dice Bueno pero bendícelo Igual No es que tenían Fuerza legal Así que Él le da Una bendicióncita Por decirlo De alguna manera Con lo que él puede Que es muy diferente A lo que él Hubiera querido Y hermanos Todo esto Nos lleva a un escenario Que debemos de evitar Y que tiene mucho Que enseñarnos Y es ese pecado Familiar Que se comete En ocasiones En esta En esta trama Todos fueron culpables ¿Por qué todos Fueron culpables? Isaac fue culpable Porque ya Dios Le había dicho De antemano El mayor Servirá al menor Si ya Dios Te dijo Que el primogénito Iba a ser Jacob ¿Por qué tú insistes En bendecir a Esaú? Los hombres aquí Más que las hermanas Podemos entender ¿Qué era Esaú? Cazador Y Jacob Agricultor ¿Qué le va a gustar A las hermanas? Ay que mi hijo Me cocina Que si ok Usted le pregunta A los papás aquí No mi hijo Anda por ahí Cazando Son aspectos Masculinos y femeninos O sea que Uno puede entender Las preferencias Pero una cosa Son las preferencias Que uno pueda tener Internamente Y otra cosa Muy diferente El trato Que uno tiene Con los hijos Y hermanos Tristemente En la cultura Nuestra Las personas Manifiestan Preferencias Por los hijos De una manera Que hace muchísimo Daño Muchísimo daño Es culpable Rebeca Porque Rebeca Fue la que planificó Todo Y eso es un error ¿Sabes por qué? Porque la relación Más estrecha Y esto también Es totalmente Contra cultura dominicana La relación Más estrecha Creada por Dios Sobre la faz De la tierra No es la de una mamá Con su hijo Óiganlo todos No Es entre esposos Es entre esposos ¿Qué significa eso? Que Rebeca Debió ir donde Isaac Y entre ellos Hablar Mi amor Mira esto No pero espérate Y ponerse de acuerdo Cada vez Que usted Le da preferencia A un hijo suyo Por encima De su esposo Usted está Acabrantando Los principios Bíblicos Y eso Lo puede hacer La mamá Y eso Lo puede hacer El papá ¿Te has visto Que dicen Que la mujer Es el sexo débil? A veces Las mujeres Son un trabuco Y el papá Es que está ahí De flojo Entonces El papá Se pasa menos tiempo Porque se supone Que trabaja Y siempre quiere Y siempre quiere Como Ganar la simpatía Así que la mamá Tiene reglas específicas Que se pasa el día entero Óyeme Televisión Media hora Y tal programa Pero un día La mamá no está Y los hijos Que nunca quieren dejar Pasar ninguna oportunidad De desaprovechar Papi ¿Puedo ver otro más? Otro más Ellos saben Que la mamá Le dice que no Pero está el papá Y la mamá no está Y yo quiero aprovecharse Y el papá dice Oye Te lo voy a dejar Pero no le diga nada A tu mamá Eso es Terrible Eso es Pecaminoso Eso es Incorrecto Y eso es Perjudicial Para sus hijos Usted cree Que le está Mostrando amor Usted le está Dando señales Inciertas Que luego Posiblemente Va a copiar En sus matrimonios Eso es Totalmente Incorrecto Jacob Evidentemente Tenía la culpa Porque Aunque la mamá Fue que lo planificó Él fue que ejecutó El plan Pastor ¿Cuál fue la culpabilidad De Saúl? Porque Saúl Fue perjudicado Ajá Y Saúl No sabía Que había vendido Su primogenitura Él fue que la vendió Erradamente Ay ahora quiere venir Y recibirla Ahí calladito Del papá No No Usted sabe Que usted la vendió Entonces Ven como Como en una familia Se pueden dar Ese tipo de De conflictos Cuando no hay Una clara visión Del papel Que representa Cada uno De los miembros De la familia Así que mis hermanos Su esposo Querida hermana Tu esposo Aunque sea terrible Porque siempre Se acusa Aunque sea terrible Tu esposo va primero Que tus hijos Hermano Tu esposa Aunque sea la mujer De proverbios Rencillosa Tu esposa va primero Que tus hijos Si ustedes no saben Manejar eso Le van a hacer daño Al matrimonio Que es la institución Que Dios eligió En la eternidad Para reflejar La gloria de Cristo Con su iglesia Y le van a hacer daño A sus hijos Yo sé que no siempre Es fácil Pero el punto aquí No es Si algo es fácil O no El punto fundamental Es Que es lo que Dios pide Que es lo que Dios espera Y para eso fue que Dios nos compró Para que nosotros Hagamos su voluntad Y no la nuestra Y para eso fue que Nos dio su santo espíritu Para que nosotros Nunca digamos Es que yo no puedo Ya yo no aguanto más No El Espíritu Santo Está ahí Aquí todo el mundo Tiene que aguantar Lo que tenga que aguantar Con tal de honrar El nombre del Señor No, no es agradable Lo que estamos diciendo Pero es la Biblia Que lo enseña No nosotros Ahora bien Pasemos a Jacob El engañado Así como él engañó Así también fue engañado Él se va Se arma un problema Grande Entre ellos dos Y los padres dicen Vete que esa hueca Va de matarte Después que hicieron eso Y lo mandan Donde el hermano De Rebeca La van Y desde que llega Se enamora De su prima Raquel Uy la vio Y dijo Wow Y bueno está bien Vamos a negociar Trabaja siete años Por ella Y es interesante esto Me encanta esa frase Trabajó siete años Y dice que le parecieron Pocos Porque la amaba Y a veces uno ve No, no Es que Mire pastor Pero es que yo no puedo Soy como el novio Que está hablando Por teléfono Y le dice Yo por ti Subiría las estrellas Yo por ti Haría lo que sea Y empieza a llover Y dice Pero mira No voy a poder ir Porque está lloviendo Ajá Qué bien Eso está muy chévere No Dice siete años Mis hermanos Miren siete años Siete años es mucho Dice que le parecieron poco Porque él estaba Asfixiado de Raquel Ahora cuando llega La noche de boda Se le entregan Hermanos recuerden Que no estamos En esta época No es esta cultura Eso es oscuro Eso Y al otro día Se da cuenta Que a quien le dieron No fue Raquel Sino a Lea Pero ven acá La van Dice Ah no Que aquí en esta tierra No se utiliza eso Dice que de dar La menor Ella es la mayor Esa es la que te toca Un engaño Porque está bien Que eso sea así en la tierra Pero tú tienes que decírmelo antes No después Así que Y entonces ahora Que hacemos Bueno si tú quieres Raquel Tiene que trabajar siete años más Wow Gracias al señor Que se la dieron a crédito Si porque usted se imagina Que él tuviera que trabajar Siete años más Catorce años Pero no Pero cualquiera se seca No Le dijeron No está bien Va a tener que trabajar Siete años más Pero te la voy a dar Desde ahora Ya Toma Ya ustedes saben Todos los problemas Que eso trajo En el futuro Pero definitivamente Fue un problema Más adelante Es engañado Por dos de sus hijos Había una hija Que se llamaba Dina Y había un príncipe De una nación Llamada Siquén Que se enamora De Dina Pero la envilece En otras palabras Se llega a ella Y como quiera Quiere casarse con ella Pero eso no le gustó Para nada A sus hermanos De los doce Son todos hermanos Pero recuérdense Todos son hermanos De padre Pero no todos Son hermanos de madre Así que cuando hablamos En este caso De sus hermanos Estamos hablando De sus hermanos De madre Eran hermanos De padre y madre Y ellos Se quedan resentidos Así que Siquén El rey de Siquén Viene y le dice Mire mi hijo Está enamorado de su hija Y queremos Y entonces ellos le dicen Si, si, si Está bien Lo único que para Para nosotros Es muy importante La circuncisión Nuestras mujeres No pueden casarse Con hombres incircuncisos Así que si ustedes quieren Tienen que circuncidarse Todos Y vamos a hacer El matrimonio Y era el príncipe Y estaba enamorado De Dina Y dice que sí Y cuando se circuncidan Mis hermanos Por favor Usen un poquito La imaginación No hay anestesia No hay esos Instrumentos quirúrgicos Hoy que son finiticos No, no, no Ya ustedes No imaginen demasiado Para que no se vayan A marear Pero 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 Hermanos Dice que a los tres días Estaban inhabilitados Todos esos hombres Circuncidados Los hermanos Se levantaron Y los mataron A todos En venganza Su papá jamás Supo que ellos Tenían ese plan Una vez más Fueron engañados Sufrió el engaño De Simeón y Leví Y eso es algo serio Imagínense eso Jacob dijo Pero Me van a desgraciar La vida Ahora yo Vamos a tener De por vida Por enemigos Este pueblo Pero más adelante Otra vez Se ha engañado Los hermanos De José No lo soportaban Y en un momento Determinado Deciden venderlo Y lo venden Y entonces ¿Qué hacemos? Tomaron una túnica Que su papá Le había regalado Mataron un cordero Lo enchumbaron De sangre Y le dijeron Mira Tu hijo José Ha muerto Nosotros apenas Encontramos esto Wow Ustedes se imaginan Que crueldad Y que dolor Para ese padre Que amaba De una manera Extraordinaria A José O sea Que nosotros Vemos A Jacob Cosechando Lo que sembró Y Nosotros vemos En la vida De Jacob Como se cumple La ley De la siembra Y la cosecha En el Nuevo Testamento Dice He aquí Lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Y creo que En Eclesiastes Dice Que el que cosecha Vientos Que el que siembra Vientos Cosecha Tempestades No podemos Sembrar una cosa Y pretender Que vamos a A recoger otra Así que mis hermanos Jacob Prefirió vivir Gran parte de su vida Buscando Y procurándose Él Sus propios Intereses En lugar de Descansar en Dios Para que fuera Dios Que le proveyera Lo que él Le había prometido Y Dios Tuvo misericordia Porque Dios Es fiel a sus promesas Pero Dios No impidió Que cosechar El resultado De lo que Él había sembrado De hecho Ustedes recuerdan Cuando finalmente Llega Jacob Ya anciano A donde Faraón Y Faraón Le pregunta Que dice Jacob Cuéntame Cómo ha sido Tu vida Pocos Y malos Han sido Mis días No era un hombre Que podía decir No, no El Señor Mira Una vida Bendecida Si pero no fue Por la ausencia De Dios Fue por su Elección De Procurar Él Lo que no tenía Que procurar Lo que tenía Que dejar En manos Del Señor Él tenía 130 años Cuando fue A vivir A Egipto Y estaba Finalmente Con su Amado Hijo José Sin embargo Él dijo Buenos Pero malos Y pocos Han sido Los días El que siembra Para la carne De la carne Segará Corrupción El que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna Así que En lugar De nosotros Tomar el ejemplo De Jacob Para decir Mira A pesar de todo Dios en su gracia Nos bendice No Tomémoslo Para decir Él es un mal ejemplo A seguir Y él cosechó Lo que sembró Eso nos lleva A José La vida de José José fue el número Once De los doce hijos De Jacob Y fue el primogénito De Raquel Después de un tiempo Finalmente Raquel Da a luz Pero ustedes Están viendo Diez hijos Primero Y todavía Raquel Él no había Dado a luz Y el señor Se compadece De Raquel Y da a luz Y da a luz A José Ah por ustedes Se imaginan José El favorito El favorito De Jacob Porque ese Es el de la mujer Que yo quiero El de la mujer Que yo amo Y eso uno Lo puede ver Muy lógico Pero hay que Tener mucho cuidado Ahora mis hermanos La vida de José Es tan importante En varios sentidos Y esta importancia Se denota En la cantidad En la extensión Que le da el libro De Génesis Para relatar su vida Desde el capítulo Treinta y siete Al cincuenta Es decir Los últimos Catorce capítulos De la escritura Se dedican A hablar De José Y es importantísimo José Porque fue el eslabón Entre la vida Nómada De los hebreos En Canaán Y la vida Sedentaria De Egipto Dios frecuentemente Le decía Haré de vosotros Un gran pueblo Pero mientras tanto No eran un pueblo Eran solamente Una familia Ellos se convirtieron En un gran pueblo ¿Dónde? En Egipto Porque que nos dice Entre setenta A setenta y cinco Personas Fue que entraron A Egipto Y ahí fue que Ellos se multiplicaron Y se convirtieron En un pueblo Que cuatrocientos Años después Salió Al lugar Donde Dios Le había prometido Al patriarca Abraham Ahora Dios utiliza José Como un instrumento Para preservar A su pueblo En Egipto Desde donde Más tarde Lo liberaría Y que diferencia Habría Si ellos Se hubieran quedado En Canaán Bueno Ya habían tenido Indicio Ustedes recuerdan La historia De Judá Que se unió Con una cananea Eso Estaba establecido Del principio No se junten Con esos paganos A pastor Y no podían Irse a Egipto Y mudarse Con una egipcia Bueno De poder Se podía Pero la visión De los egipcios Era diferente Porque Porque los egipcios Detestaban Menospreciaban A los pastores Y el pueblo De Israel Era esencialmente Un pueblo Que pastoreaba Rebaños De hecho Cuando llegaron Y José Y José Adquiere Esa Preminencia Faraón Le da Una porción De tierra Que se llama Gosén Y ahí es que Dice Ahí es que van a estar Ustedes Es como Aparte No era entremezclado Con los egipcios Que ellos estaban Porque los egipcios Lo menospreciaban Y ese menosprecio Podía ayudar A Que hubiera Menos Matrimonios Mixtos Por otro lado Estando en Canaán Si los cananeos Escuchaban Cuáles eran Los planes O las promesas De Dios Pues fácilmente Hubieran reaccionado Antes Pero los cananeos Estaban quitados De bulla Estaban por allá Y ellos estaban Creciendo aquí Hasta que Dios Le dice Ven que lo voy a liberar Y lo voy a llevar Así que cuando El pueblo de Israel Aparece A conquistar Canaán Los cananeos No era que lo estaban Esperando Ya había habido Noticias aquí O allá Pero no era algo Que por años Ellos estaban pendientes De que había una promesa Y que un día Vienen a conquistarnos No necesariamente Así que Nosotros vemos Cómo se inicia La historia Y la providencia De Dios Moviendo los acontecimientos Para cumplir Sus propósitos José Es vendido Por sus propios Hermanos En la cárcel Preso Injustamente Caen presos Dos oficiales De faraón Y dos de ellos Tienen sueños Y José Se los interpreta Mira esto significa Esto significa Aquello Y al que El sueño Significaba Que iba a ser Restaurado Él le dice Cuando te don de faraón Acuérdate de mí Ok Él salió feliz Él se olvidó De José Se olvidó De José Y más adelante Más adelante Faraón Tiene el famoso sueño De las vacas Flacas Y las vacas gordas Y le pregunta A su sabio Y nadie Se lo puede interpretar Y ahora ¿Qué hacemos? Y es entonces Dos años después Mis hermanos A veces leyendo Uno se pierde O sea Yo te ayudo Y tú te olvidas De mí Y por tú olvidarte Yo tengo dos años Más preso Dos años después Ese oficial dice Oh Ahora que Ahora que me acuerdo En la cárcel Hay un hebreo Que sabe interpretar sueños Y lo mandan a buscar Cuando lo mandan a buscar Él le dice Lo que significa Y les recomienda Como vienen Siete años De abundancia Y luego Siete años de hambre Búscate un hombre sabio Que administre Para que en esos años De abundancia Guarde para cuando Vengan los siete años De hambre ¿Y qué hace faraón? Oh pero ¿Y quién mejor que tú? Guau ¿Y ahora ¿Se ve o no se ve Que el Señor Estaba con él? Ah Ahora sí Ahora sí El Señor Estaba con él Faraón le dice Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono Seré yo mayor que tú Uf Guau Un detalle histórico Interesante Es que se supone Que en ese tiempo Los gixos O reyes pastores Era una dinastía De reyes asiáticos Que invadieron Egipto Y tomaron el trono A partir del 1720 Antes de Cristo Como por 140 años Así que los gixos Eran semitas Es decir Descendientes de Zen Igual que los hebreos Y a veces Por esa relación Podían nombrar A semitas Para cargos importantes Cuando nosotros Pensamos en el tiempo En que esto estaba ocurriendo Podemos asumir Que posiblemente Faraón de esa época Era un ixo Por lo tanto No le fue difícil Colocar a José Que era semita Como su oficial Pero Ya cuando el pueblo Es dado De libre 400 años después Ya el faraón Es totalmente egipcio Así que no solamente No conocía a José Y lo que se había sucedido Como dice la Biblia Sino que no tenían Ningún tipo De simpatía Hacia los semitas Usted va A la historia Egipcia Y no aparecen Rastros de esto Oh y porque Bueno porque yo No le interesaba Hermanos Una de las cosas Que nos muestra La inspiración De la Biblia Es que la Biblia Relata Los pecados Y fallas De sus héroes Eso no era común En la antigüedad Casi todas las crónicas De las naciones Solamente Muestran Los logros La alabanza Por eso no aparece Sin embargo Hay datos Arqueológicos Que confirman Muchos de los detalles Narrados por Moisés Acerca de esa historia Se han encontrado Tablillas que habla De que Faraón tenía Un jefe de coperos Y también De que tiene Un jefe de panaderos Así como Historias que hablan De que hubo Siete años de hambre También se han Encontrado Tablillas Donde habla De que Existía la costumbre De faraón De poner en libertad Algunos de los presos En el día de su cumpleaños Tal como ocurrió Con el jefe De los coperos O sea que eso De verdad Que es animante Ya nosotros sabemos El resto de la historia En un momento determinado Hay hambre En Palestina Y Jacob le dice Vayan a buscar Comida Que el único lugar Donde hay es en Egipto Y cuando llegan ¿Con quién se encuentran? Con su hermano José Y José los reconoce Porque ellos están Con su misma ropa Con su mismo Un poquito más viejo Pero pastor ¿Y cómo va a ser Que no reconozcan A su hermano? La forma de vestir La forma de Barba Y todo eso Era diferente De los egipcios De los hebreos Y José Ya había adoptado Por lo menos La parte externa Egipcia Así que José los pone A prueba Hasta que finalmente Traen a su padre Y nosotros sabemos El resto de la historia Cómo se revela Su padre Y entonces Cómo el plan de Dios Sale A relucir Ahora es interesante Ver cómo en esta época José se mostró Perdonador José pudo haber dicho Tráiganme a mis padres Ven Y después que están Dice A mi padre Yo voy a alimentar A ustedes Ahora que yo lo voy a hacer A ustedes Que paguen Lo que me hicieron Y uno lo pudiera entender No eso no fue lo que le hizo De hecho Él dijo Ellos se mostraron Muy arrepentidos Cuando se dieron cuenta Y muy compungidos De hecho Cuando ellos supieron Que era José Dijeron Estamos fritos Ahora vamos a pagarla Todas juntas Y el mismo José Que le dice No se preocupen No me trajeron Ustedes aquí Me trajo Dios Mis hermanos ¿Saben qué? Y esto es Con lo que yo quiero cerrar Porque ustedes conocen Muy bien la historia De José Nada Ni nadie Puede frustrar Los planes Y propósitos De Dios Nada Ni nadie Puede frustrar Los planes Y propósitos De Dios Con tu vida Y con la mía Y eso es tan maravilloso Que Dios utiliza Hasta el pecado De los demás Para cumplir Sus propósitos Estaban Los hermanos De José Cumpliendo La voluntad De Dios Cuando vendieron A José Sí Ah entonces No es pecado Sí También es pecado Pero si yo estoy Cumpliendo la voluntad De Dios ¿Cómo es pecado? Bueno Porque Dios Está usando Tu pecado Sin él ser responsable Y tu pecado Ni el mío Ni el de nadie Puede frustrar Los propósitos De Dios ¿Entendemos eso? No Si usted lo entiende Usted tiene un coeficiente Intelectual altísimo Casi el de Dios Porque Eso lo que hace Es que nos Postremos Antes le digamos Señor La verdad Que las cosas Tuyas son Increíbles Es impresionante Así que no Mi hermano No se preocupe Usted fue Que salieron Finalmente los papeles Y fue cuando llega El cónsul O la cónsul Le pone un pero Y no Usted no va para allá Y uno sale de ahí Echando chispas Si yo Si yo la encuentro Por ahí en un lugar A esa cónsul Tú vas a ver Tranquilo Puede haber sido Una injusticia Pero tú sabes que Por más injusticia Que sea Dios no está Ajeno a eso Dios no está ajeno a eso ¿Por qué? Porque Dios tiene un control Absoluto Sobre toda su creación Y siempre Lo conduce Para sus buenos propósitos ¿Saben lo que significa eso? O cómo se produce eso Dios siempre es confiable Y cuando suceden circunstancias Donde Dios nos hace bien A pesar de muchos Que nos han hecho mal No No vamos a justificar El mal que nos ha hecho Pero al mismo tiempo Vamos a mirar A Dios detrás Porque Dios En su providencia Hace todas las cosas Para nuestro bien ¿Saben que una de las dificultades Que nosotros tenemos Al manejar la providencia De Dios Es que Es mucho más fácil Asimilarla Cuando Es muy obvio Que es la providencia Pero cuando hay otros Involucrados Es mucho más difícil Saliendo de aquí Usted tropieza Se cae de su propio pie Y se rompe una pierna Y posiblemente En la clínica Usted tenga una Una actitud Su pierna rota Se le fracasaron los planes La semana que viene Tenía pensado viajar Y usted está triste Pero al mismo tiempo Quizás le sea más fácil Señor Tú eres que sabe Se ha hecho a tu voluntad Tú haces lo mejor Vamos a poner otro cuadro No No se cayó de su pie Usted iba saliendo Y había un tapón Grandísimo Y cuando viene a ver Viene un motorista Por la acera Y se lo llevó Usted va a reaccionar igual En la clínica En lugar de decir Señor tu voluntad Usted es lo que está loco Por agarrar motorista Pregunta Y la providencia Que te permitió caerte No fue la misma Que permitió Que el motorista Te chocara Si Eso exime al motorista De su culpabilidad No Pero no caigas En la tentación De dejar de mirar a Dios Porque no hay nada Que pase en tu vida Que Dios No pueda impedirlo Y si te pasó Es parte de sus propósitos Sin eliminar La culpabilidad De quien sea ¿Alguna pregunta En estos dos minutos Que quedan? Roy Llegué Roy me decía Va a dar dos lecciones juntas ¿Y cómo va a ser? Bueno Ya me pasó muy mal Me pasó muy mal En el intensivo Que me confié Y se me hizo tardísimo Uno, dos Uno, dos Con respecto al plan Que 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 Caqué Caqué No Rebeca O porque Si ella Realmente Aunque hubiera Engaño Y hubiera pecado De por medio Si realmente Ella Estaba pensando En lo que Dios Había dicho De que Realmente El menor Serviría al mayor Y ella Procuró Aunque hubiera sido De una forma Incorrecta Esa promesa Es muy buena pregunta Yo no me recuerdo Específicamente Las palabras Pero estoy Casi seguro Que en el texto Hay indicios De que así como Isaac Tenía preferencia Por Esaú Así Rebeca La tenía por Jacob Así que Eso no elimina Que ella Conociera Lo que Dios Había dicho Y estuviera tratando De que se cumpliera Pero lo que si es Claro Es que ella Tenía preferencia Por Jacob De la misma manera Que Isaac La tenía por Esaú Así que Por lo menos Seguro preferencia Era lo otro Pudiera ser Pudiera no ser Miguel Un dato Con respecto A la vida De Isaac Que no vi Es que Él es un ejemplo De oración Él Oró Cuando tenía 40 años Por Rebeca Su mujer Que era estéril Y vinieron A tener Esos muchachos Cuando él tenía 60 Por lo menos Unos 18 años Él oró Por su esposa Por un hijo Wow Excelente Gracias por ese aporte Excelente Gracias por ver el video